Pero yo iba derechito a tu cantón y hasta pensaba llevarte mariachi y toda la cosa porque... porque pues ahora sí que hasta vengo preparado. Nada más que... Aquí está, déjame que encuentre. Buendolín. Tinoco Hernández. Estoy hasta las chanclas de amor por ti. Quiero vivir contigo por todos los días de la vida y hacerme viejito y panzón a tu lado, o como se diga, pero siempre. Sale, yo puedo solo, no estoy viejito. Ay, bueno, sí, ahí está. Wendy, ¿tú quieres? ¿Quieres ser mi esposa? ¡Claro que quiero, mi papá! Nomás no te vayas a poner muy panzón. Pues entonces déjame hacer las cosas como debe de ser. Ahora sí, ayúdenme. Ahí está. Dime si aceptas casarte conmigo, mi Wendy. ¡Que sí, que sí! Pues ahí está, póngame el dedo. Ahí está, mi reina. ¡Mi reina del plátano macho! ¡Sí, señor! ¡Y del plátano macho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Ahora sí tienes madre, mi guardando. A esa voz de ángel que quiero amar Le andará